Entonces, cuando yo Escucho a comentarios que ponen En los vídeos Sobre todo en esta serie y en otras también He visto, esta es la segunda vez que lo veo O la tercera vez que lo veo Entiendo que a esa persona Le está haciendo el servicio A esa persona le está haciendo el servicio Porque si yo, trabajando En el hospital y haciendo Los refrescos, los cursos de refresco Una vez al año, todavía Y trabajando en ello todavía Si una situación se presenta Tengo que estar, ok, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el tercer paso? Y hay pasos que todavía te saltas Imagínate con un material Que no solo son 15 minutos de refresco Sino que son 9 horas Por eso Voy a acabar como comencé Ese autor Escritor que dijo, ¿cuál es el libro Más importante Que aquellos que quieran leerte Deberían leer Y ese escritor dijo Este último que he publicado Esta serie Tiene potencial Para ayudar a mucha gente Pero si lo Si miras los 9 horas Y no lo revisitas Y no vuelves a revisar Y no vuelves a revisar Revisar, revisar Ok, algo se me está olvidando Y vas avanzando Y vas avanzando Y al mismo tiempo No vas No vas revisitando esa habitación Y siguiendo trabajando Y siguiendo trabajando en esa habitación Y apartiendo un poquitito más Las cortinas Y revisitándolo más Y quitando más el polvo Y quitando más la maleza Etcétera, etcétera Y si no vas haciendo eso Evidentemente es pura información No va a valer para nada Pero si la revisitas No solo la información Sino que empiezas a practicarlo 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 Y una y otra Y otra Hasta que se convierta En algo prácticamente mecánico Y esa es la clave Que se convierta en algo mecánico Yo doy gracias Cada vez que me golpeo el dedo Con un martillo Mecánicamente Pero os puedo garantizar Que por mucho tiempo No salía mecánico Salía primero Todas las vírgenes Todas las vírgenes Y todos los Los capellanes De mi boca Y luego me acordaba Que tenía que haber dado las gracias Ahora sale natural Ahora sale automático Pero la razón por la cual En un quirófano También ciertos elementos Salen mecánicos Y automáticos Es precisamente porque Repetimos y hacemos cursos Continuamente, continuamente Y estamos haciendo simulacros Y simulacros Y simulacros Y simulacros Y como hacemos simulacros Por eso sale automáticamente Acabo con la última historia De quirófano Ya aprovechando eso Gracias por ver el video Y ya no 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 Gracias por ver el video